¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Aquí de nuevo su amigo El Ray, aquí en el taller con el buen Rafa, se está preparando todo para hacer un nuevo video Este video lo vamos a hacer en pura lámina Esta vez no lo vamos a hacer en cartulina porque es algo sencillo Escriban en los comentarios, porfa, si quieren verlo en cartulina y en lámina o solamente en lámina Este, entonces ya Rafa está preparando la máquina de doblar Tijeras, regla, lo que vamos a ocupar Y pues, vámonos Bueno, estamos de nuevo aquí Ya llegó el buen Rafa Este, ya me trajo la lista de lo que vamos a ocupar para empezar a hacer el doblez Entonces, saludan a Rafa, aquí está Ya tengo la lista Rafa, perfecto Entonces, en la lista viene Regla, inoxidable, de preferencia Este, flexible Calvador de alambre Para verificar que mi lámina sea la correcta La que voy a doblar Esta vez vamos a ocupar un compás Miren, compré Un compás urrea, que bonito De metal Obviamente, tijeras Voy a ocupar unas tijeras Kratman que tengo aquí para hacer un corte Marcador para que puedan ver ustedes el doblez cuando lo marco Es cantillón Esta vez vamos a ocupar media pulgada Y una naranja Una naranja, Rafa Déjenme ver la lista, esperen Si, una naranja viene en la lista Bueno, ahorita seguimos las instrucciones para la naranja Aquí está mi naranja Entonces, vámonos Bueno, estamos de nuevo aquí Ya llegó el buen Rafa Este, ya me trajo la lista de lo que vamos a ocupar Para empezar a hacer el doblez Entonces, saluden a Rafa Aquí está Ya tengo la lista, Rafa Perfecto Entonces, en la lista viene Regla, inoxidable, de preferencia Este, flexible Calvador de alambre Para verificar que mi lámina sea la correcta La que voy a doblar Esta vez vamos a ocupar un compás Miren, compré Un compás urrea Qué bonito De metal Obviamente, tijeras Voy a ocupar unas tijeras Kratman Que tengo aquí para hacer un corte Marcador para que puedan ver ustedes el doblez cuando lo marco Es cantillón Esta vez vamos a ocupar media pulgada Y una naranja Una naranja, Rafa Déjenme ver la lista, esperen Si, una naranja viene en la lista Bueno Ahorita seguimos las instrucciones para la naranja Aquí está mi naranja Entonces Vámonos Bueno, regresamos Estamos con nuestra lámina No se fije mucho la lámina Está un poco oxidada Pero como es para muestra Aquí reciclamos todo Entonces tenemos nuestra lámina Vamos a usar nuestro escantillón Media pulgada ¿Sí? Les recuerdo Este tipo de De doblez que hacemos Nos lo piden mucho para maquilar Los Los anuncios que van en las carreteras Los anuncios de señalamientos Media 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 Y media ¿Sí? Lo voy a marcar para que lo vean En esta ocasión vamos a ocupar Un gis De cera Aquí la verdad En la ciudad de León No es muy común que los vendan Únicamente Los he encontrado en una sola tienda Es muy escaso aquí Si ustedes son de otra ciudad Díganme donde los consiguen Aquí hay una tienda de León Que se llama Haceros el Campeón Este es el único lugar Donde los he conseguido En otros lugares No los he conseguido Si ustedes saben Díganme donde Son de aquí de León Este va a ser fácil Yo creo que ustedes Ya lo han hecho O lo hacen Pero aquí es Que practiquemos todos Y los que no sabemos Aprender de todos ¿Sí? Ahí está Miren ¿Sí? Este va a llevar solo a un lado ¿Sí? Ahí está Lado A Ahora con tu compás Lo vas a abrir igual De esta medida Media pulgada Vamos a ir al centro Y vamos a hacer Un pequeño trazo ¿Sí? Entonces estamos en el centro Entonces estamos en el centro Voy a ir hacia este lado Ahorita se los voy a marcar De todos modos Si lo ven Si lo ven No se ve Lo voy a hacer Para que lo puedan ver Si lo ven De los cuatro lados Igual lo vamos a hacer Se me mueve un poco Se me mueve un poco Aquí está el buen Rafa Llegó temprano Recuerden que También va a entrenar Y Llegó un poco temprano No se alcanza a ver bien Por eso Yo se los voy a marcar Con el Con el gis de cera Ahí está Lo tenemos Ahora vamos a cortar Listo Entonces vamos a empezar A cortar Les recuerdo Es un calibre 20 Estos cortes Los pueden hacer Con tijeras Izquierdas O derechas Yo no tengo Por el momento Porque ya les había comentado Me robaron la herramienta Entonces Pero aún así se puede Chequen Primero hacemos El primer corte Hasta este punto ¿Sí? Fíjense Cómo meto mis tijeras Si vieron Cómo giré El mismo filo De las tijeras Va abriendo El corte Miren Si vieron Cómo la levanto Con la misma tijera Después vamos a hacer Un corte aquí Miren Si vieron Vean mis cortes Cómo quedaron De los cuatro lados Igual ¿Sí? Le vamos a dar Una pintadita O una pulidita Pero así Miren Así se ve De los cuatro lados ¿Sí le ven? Ahí está ¿Qué opinas Rafa? ¿Observa la Rafa? Perfecto Entonces Vámonos a la dobladora Bueno Tenemos nuestra máquina La dobladora Aquí no hay necesidad De quitar este ángulo Este ángulo Les he explicado Es para darle Más fuerza al doblez Entonces Vamos a hacer Nuestro primer doblez ¿Sí lo ven? Es importante Que se vayan Al lado A un lado Donde no hay muela Para que no aplaste Mi doblez Miren Aquí Aquí está Mi clinómetro Esta mi marca Está un poco dura Eso es Vámonos Aquí si ven Lo que les explico Cómo se dobló Un poquito Entonces vamos a abrir Otra vez Está un poco dura Entonces vamos A aflojarlo Un poquito De aquí Miren De acuerdo Entonces Estas corquitas Son para que Tenga un poquito De tolerancia Mi doblez Entonces Lo vamos a recorrer Ahí está Blondita Ahí está mi doblez Miren Ahora si no pega Si ven Por eso es importante Todas las dobladuras Son buenas Pero para nosotros Que hacemos Estos tipos de doblez Tienes que ocupar Esta de muelas Porque si no es difícil Hacer este tipo de doblez Miren Si ven Tiro Y este Tiene que quedar Aquí Donde no hay muela Si ven Prensamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está mi doblez Llevo dos dobleces Si ven Listo No dañar No dañar No dañar mucho No dañar mucho Miren El mismo martillo De goma Les va dando La terminación Redondita De los cuatro lados Lo van a hacer igual Yo aquí Ya lo tenía Previamente Doblado Este fue uno Cuartito Ahí está Miren De los cuatro lados Queda su tapa Totalmente Redonda Al final Ok Vengo llegando Con el buen Rafa Recuerden hidratarse bien Se comen su naranja Para que les dé energía Y se hidraten bien Si Bueno entonces En el próximo video Queremos ver A ver si hacemos Algo de manualidades Si les parece O tengo un proyecto Que vamos a hacer Unos ductos Para ir acondicionados Son galvanizados Este Ya tengo por ahí Una muestra Y vamos a hacer Unos casquillos Son muy chiquitos Pero la función Que tienen Es igual que un ducto grande Para que saque el aire Pero Lo que me interesa Que se enseñen Es hacer el engargolado Porque estos no van soldados Y no van remachados Sino engargolados Originalmente Como se deben de hacer Porque he visto He visto muchos herreros Que Perfectamente bien Pero Los soldan O los remachan Y no es así Estos ductos Se engargolan Para poder desmontar Y montar Como sea posible Entonces Voy a traer la muestra Para que lo vean Y para ver si lo hacemos Este video va a ser Un poco largo Pero vamos a hacer En dos partes Entonces cuídense El buen Rafa Y tu compa el Rai Del taller Te saluda No se olviden Darle like Y suscríbanse al video Hasta luego Bueno Bueno Arranca